5 jornadas quedan sólo 5 jornadas y saca terceros vamos a champions no terceros vamos a champions o no en él vamos a mirar goladores no sé quién está por ahí no creo que cubo no no creo que el cubito esté por ahí no creo vamos a mirar los dos aquí que nos van a dar es que volvemos a lo mismo con las ofertas es que a ver ya por gc también una oferta y de momento tíos para qué lo queremos este dinero no vamos a gastar nadie nadie se va a incorporar ahora así que yo creo que no quiero mirar y en los goleadores sería goleadores a ver dj agustín coño pero y por qué suplente agustín lleva 10 chicharros tú de los que más el séptimo y alguien más y minsk y 7 y yo creo que con algunos que ha metido uno cubo decía que había metido dos cuba metió uno es decir que si hubiese metido los dos últimos cubo debería aparecer por aquí pero no pero en él vale pues 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 yo igual metemos a la verdad que agustín está siendo un revulsivo muy bueno y quieras o sea quizás si nos interese dejarlo de suplente pero claro también te digo ganamos espíritu incluso como es esta pochinki entrará de nuevo barri perderemos espíritu pero jugaremos con un con un saco en un jugador joven que puede mejorar por cierto si yo os preguntas hacen no sé si juegues soléis jugar offline no sé mucha gente que fue offline aquí estoy cuando en modo de leyenda cuando cuáis online vamos a decir modo de leyendas pero os ha disfrutado leyenda es como ganáis siempre o o no pregunta sería me gusta vamos a que trae gómez perdemos a barri perdemos espíritu pero pero está fuerte está fuerte barri nos ha gustado barri nos ha gustado y mantenemos todo sabe porque el titular que se lo ha ganado es agustín alias el dj tenemos al viol que al viol ya está en el villarreal ulam no sé cuánto se mantienen de los que están ahí pero a ver napole ojo ojo que en napole es el rival directísimo bueno vamos a jack después de este partido haré un pequeñito parón chicos avisaremos por twitter que seguimos aquí y no sé cuántos voy a jugar realmente no sé cuántos voy a jugar vamos a llevar tres hombres que suban otros tres no lo sé por ahí por ahí por ahí y esto sí que es verdad que independientemente de cómo vaya el directo me gustaría que fuese bien lo que sí va a ocurrir es que seguiremos emitiendo pes para terminar la liga master vale o sea a ellas no voy a jugar tanto con vuestros sentimientos de uye sí sí la lía de bueno si va bien el directo repetiremos y no pues jugaremos a otra cosa en este voy a seguir porque quiero resumirlo después a youtube creo que un poco el defensa va a llegar de sobra la ponen muy bien y el rival vale chasquí hemos tenido suerte vale dividimos dividimos con mi minsky juju 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 falta sobre agustín está muy lento ahí manco ya ves como hoy es atacó con el ojete sacan amarilla por esto a ver me ha hecho un poco cuentico en el penalti que le pitan al barça ayer qué pasa con eso tío qué ha pasado ahí con esto tiki taca pum por abajo tres dedos en peña interior pam pum turito y a la escuadra toma mi minskyzo sí señor sí señor maldito sea toma mi minskyzo y el estar eh 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 parad parad coño a ver que la habéis dado la habéis dado un de duelejo hostia puta la habéis dejado en enuco le da igual eh le da igual me gusta en cabeza con cabeza bueno ahí es pómulo contra pómulo oye que me ha roto una muela da igual te puedes pagar el dentista te sobra la pasta la rosca es lo que más me gusta sin duda sí 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 es que me encanta cuando se mete esa rosca me pasa tanto que tal me encanta cuando se mete esa rosca hablo ya en la realidad y además no solo hay esa rosca sino que va con con cierta potencia aquí no va súper potente pero iba potente no me suelen gustar las faltas aunque entren en general por gusto eh que sean blandas que se tire suave no no me gustan y este iba medio medio hubo aquí pues DJ Agustín oye medio gol de DJ Agustín ¿por qué? diréis pues porque ha provocado la falta me siento un poco solo en el centro del campo barria y veis que no tiene solución ninguna y aquí el contacto está con Miminski sale muy bien todo está pasando por él eh está siendo el hombre del partido recordando a cómo empezó cuando llegó al equipo bueno pues hay otra eh pues hay otra el presente de ayer no se lo creyó ni a Huesca a eso voy ruso qué pasa con esa mierda tío o sea pero es que escúchame mira yo creo que hay un problema enorme en el fútbol español no sé si pasa en otros fútbol supongo que sí pero siempre me revito lo mismo hablo de lo que más o menos sé de lo que tengo aquí y es que los árbitros no no conocen el juego en real o sea si conociesen el juego jamás pitarían eso como penalti por dios Miminski chicos Casi el segundo con Miminski madre mía que locurote no hombre no a todivo papá a le damos papá le damos papá ahora me acuerdo papá todivo el padre sí me gusta me gusta lo que veo uff vamos no opino no opino ruso no opino porque no lo sé de ahí pero de aquí es que para mí hay una de las de las cosas que fallan es que realmente los árbitros no conocen el juego o sea no juegan a fútbol porque si no no me puedo llegar a explicar cómo se puede pitar ese penalti de verdad o sea me parece absolutamente imposible que alguien haya jugado a fútbol y no se ría de esa acción directamente que se ría directamente que se ría ojo muy mal posicionados o sea papá lo arregla todo pero muy mal posicionados ay cubito pensé que llegabas sigas sigas bueno y Agustín abrimos cubo la llegada buenísima que mano tío hostia que giro se ha dado giro buenísimo bueno estamos haciendo fútbol espectáculo ya chicos y eso que vamos 1-0 con lo cual bueno vamos a perder otra más bien cubito bien cubito chico bien cubito aprovechándose ahí está ataque ataque mate ataque mate por cierto cómo ha quedado el Madrid no sé tanto si te he saludado pero te mando un saludo un día de estos le daré a Gears of War que me apetece y de repente contra el Nápoles un rival duro directísimo pues estamos bueno te voy a decir arrasando pero arrasando por la vida contra el Nápoles en su casa pa 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 de la tierra no si es que soy muy bachadero eh Wobi qué le pasa tío Ay, mi madre Fuera del juego Qué tonto soy Le he dado al de pasar En vez de al de rebata Ah, bueno, era fuera del juego Ya, vale, vale Me quedo más tranquilo Ah, estás cocinando Bueno, lo más importante, Tato Cuando alguien dice que está cocinando Tiene que decir que está cocinando Es lo más importante Aunque yo he comido como un cabrón Ahora mismo Como un cerdaco Y no quiero comer nada en un mes Bueno, cuando me levante por mañana Mañana No Pero me interesa Que me digas qué estás cocinando Para mí es absolutamente fundamental Napoli Esto me ha dolido Esto me duele Esto me duele bastante Esto me duele muchísimo Como la pica Me duele más Hostia Vamos, DJ ¿Qué haces? ¿Con qué coño haces? Menos mal Menos mal Menos mal Chaval Sí que hemos estado mucho mejor que ellos Pero lo hemos cagado en ese gol Totalmente Vamos 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 Vamos, DJ Yo confío, tío Octavo gol de Miminski Por cierto De falta Bueno Octavo de falta no Pero octavo No llega, eh Ni de broma Ya se para el mismo Sale Miminski Sí Sí, contactamos ya Con Agustín Vale Bueno, a ver Joder ¿Cómo te cuidas, tío? Por favor ¿Cómo te cuidas? Yo esperaba una pizza precocinada O algo así Miminski Miminski es zurdo Pero Eso es una Maldita basura Lo que hago hace Otra vez Miminski Todo el juego pasa por él Dios Con DJ Agustín Quizá teníamos pase Ay, Dios Es un peligro, DJ Agustín Es un peligro total Llegamos con el Wobby Perfecto Muy buena Qué balón Y Wobby Viene Wobby, chico ¡Eh, eh, eh, eh! A ver, aquí está limpia Pero hay que protestar siempre Vale, aguantamos aquí Con Miminski Está haciendo un trabajo tremendo Miminski ¡Qué partidazo, eh! Bien, Dybala Muy bien, Cubo, tío Te quiero, Cubín ¡Ay, era buenísima! ¡Mimins! ¿Cómo la sacan, tío? Nada, esto me va a dar El empate, chicos Nos vamos para atrás, eh Es que esto es una victoria Increíble Si la sacamos, claro Tres Qué buen balón Miminski ya está reventado El pobre Vamos a ir con Cubo Se lo hemos visto No queríamos que saliese por ahí Falta muy clara Falta muy clara Me voy de nuevo para atrás, tíos Ahí me superan las líneas Ya, todo vivo Hola, Mario ¿Qué pasa? Tengo el El Light Pero Desde el día uno No tuve interés en el juego La verdad ¿Llega Cubo? Vamos a ir con Cubito Vamos, Cubito de Caldo Bien Miminski No ¡Eh, eh! ¡Esto DJ, tío! Grandísimo Grandísimo Y esto Para nosotros Vale, 178 Vamos a hacer cambios En cuanto podamos En cuanto salga Ahí nos vamos Va, y Wobi es rápido Yo creo Eso es Vamos, Crack Vamos, Kraken, tío Crack de Tu padre Tu padre Si hay que hacer cambios Ah, perfecto Mira, anda, chico Perfecto Mira, venir No la deja en el suelo No sé por qué Y otra vez Y Wobi Con la moto Se va y Wobi La ponemos Mal centro Que no salga fácil Y en Barry Mira un par de Wobi Que está haciendo El motor Ahora mismo Miranda Grande Miranda Bien Bien Y Miranda A ver si Que sí Que sí Se ha acabado El centro Ojo No, no, está acabado Está acabado Buenísima Buenísima Victoria contra una Por eso tres por la mínima Esta vez hemos encajado Y yo creo que hemos sido superiores Ah, y te vas ahí medio medio No sé quién eres Pero te vas medio medio ¿Era Koulibaly? No lo sé Yo creo que hemos estado bastante mejor Que ellos Sí, usted Vilesi Es milanesa de entrenador 7,5 Cubo Mimiski un 7 No hemos podido hacer cambios Chicos No nos ha dado tiempo Y Diego Agustín ha estado bien Le ha faltado el gol Pero ha estado bien Ha estado bastante bien Provoca la falta Ojo Que el Bersi ha ganado Inter empata Juve gana Milan gana Vale Tres del Nápoles Chicos Ocho de la Juve Imposible Quedan cuatro partidos Estamos a tres del Nápoles Y estamos a Sacamos cuatro al Milan Que es la clave, tíos A ver, lo tenemos bien Quedan cuatro partidos Yo creo que lo podemos hacer, ¿eh? Este tercer puesto Bueno, no sé Quedan cuatro partidos En el